... ... ... ... ... ... ¡Sobras! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aquí tordo! ¡Aquí tordo! ¡Gracias! ¡Gracias! 8 de octubre de 2023, más donde iba yo. Y estamos aquí en Llanos del Caudillo con el amigo Javi Parra para empezar la temporada de caza menor, de perdí, de conejo, de liebre, aquí en Ciudad Real. Y bueno, las expectativas son buenas. Ya veremos luego el campo a ver cómo va. Y nos vamos a tomar un cafetito aquí rodeado de cazadores en la venta de tizón. Y bueno, ya con muchas ganas de empezar. Como comprenderéis ya en principio de temporada, a uno ya a ver las perdices se le pone la carne gallina. Y bueno, pues ya veis aquí el aparcamiento rodeado de perros. Y nada, vamos a ver si empezamos ya. Vamos a tomar un cafetito que hace fresquillo por la mañana. Luego 32 grados. Vamos a tener que sudar la gota gorda. Pero bueno, hoy por la mañana va a hacer fresquillo. Bastantes tierras de trigo que no se han cosechado. No se han quedado así hasta el pulmón. No se han quedado mal. Tenía que parar a dormir, el pelón no estaba bueno allí. Sí, eso es, eso es. Lo que se puso duele... ¡Vale! ¡Vale! Muy, 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 muy! Muy, 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 muy... Y bueno, venimos ahora, mi, ¿no? Muy acertable. Y bueno, venimos ahora, mi, ¿no? Pues ya, por cierto, tu vasco se quedaba con el menor vasco. Se quedaba con el menor vasco. Y iba a pasar ahí hace rato y... Toda esa zona que era muy buena, que era muy perdicera... Y aquello ya no. Es como de de otro mundo. A jugar es otra cosa. y le llame cuando viene a un poco el disco y le llame cuando viene a un poco el disco y le dice que lo voy a hacer que hago un poco que yo yo no le pongo que yo no la gabe va para él pero para darla otro yo o un médico que luego va y te va a poner la reducción pa que caiga al lío al lío jajaja ni la he visto Pero he echado 17 libros, que andan cojones. ¿Cuáles son los niveles? 17. Ah, vale, ¿cuáles son los niveles? Claro, se lo decía yo. ¿Tú cuántos es un día? Claro, yo encantable. No tenemos nada. ¡Ay, mira! ¡Voy, yo tengo más de los niveles! ¡Voy, yo tengo más de los niveles! ¡Voy, yo tengo más de los niveles! Pues el día martes he visto 17. Nosotros ayer estuvimos mirando lo del campeonato allí. Nosotros, Vicky María, nos hemos dado 200 libros. Que sigue. Que sigue. Y para los valgueros están más. Porque ahí tienen los emparrados. Para correr más con los mercados. Le tiene bien. Ahora, cuando empecemos nosotros a masticar, estás perdido por dentro. Que el día ya... Estás molestando el asaque. Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos lo hacemos? Lleva Ramón, ya le he explicado. Os cogéis y os vais allí. Y arrancáis de la viña baja esa. Pero al final dejamos los coches abajo, pues. Sí, sí. Si os vais en un coche, se va a aconsejar el carro. Y dais la vuelta, es que luego a la vuelta... ¿sabes? Se puede tirar. Me da igual. Donde paramos, luego volvemos y ya está. No hay problema. Enfrente, cuando salga de donde estaban las balas de paja, hay otra viña baja muy buena, llena de hierba. Que hay hay conejos. Eso lo sé. Tú sabes el... Las cogemos de abajo para arriba, por el linde... A las piedras, las piedras de la izquierda adelantaron. Si se meten al otro lado se puede... Allí tenemos 100 hectáreas. Se pueden... Que hay unas sandías. Sí. Al otro lado las piedras de las viñas se van a ir al otro lado... Ahora tú quieres coger desde abajo en dirección a la carretera. Y entrar a lo del oso, ¿no? El día a la droga, en el kilómetro 10. Hay un calcerío grande... La caseta esa, y que arranquen de la caseta esa. Chemita, me cachis, que empezamos ya. Es así que ahí hay un camino. Y ya vas a ver... Y para allá. Y las parras tú vas buscando calles. Vale, bueno, sacamos a los limpios. ¿Pero lo dejo aquí o lo...? Pero tú tienes que tener ya los cartuchos en su cana, en al otro... Bueno, bueno, bueno... Claro, hombre. Y no me da las horas, no me da las horas, niño. Al hacer embudo, pues... Vale. Como va algo más despacio... Yo sí, yo sí. Ya te veo. ¿Vas con esas zapatillas? No, 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 tengo las botas. Venga, que vamos a tener... Yo me he preparado todavía, estoy ahí preparándome. No, 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 no. Esta es muy buena, ¿eh? Aquí hizo Francisco seis perdices. ¿Aquí en esa línea de alambre hay alguna perdiza? Sí, sí, aquí hay perdices, aquí hay perdices, aquí hay perdices. Aquí las hay, ¿eh? Y nos vamos moviendo, ¿sabes? Que te vaya yo y nos ponemos delante. Ahora mismo, cuando más adelante, nos ponemos delante de la mano o en el próximo arranque y ya verás cómo vemos salir las perdices, las liebres. Y ya vamos viendo a uno y a otro. Ah, que vamos andando. Llamame cualquier cosa, ¿eh? Ok. ¿Dónde estás? ¿Eh? 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 Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Eh? ¿Me lo ha metido en frente? ¿Me lo ha metido? ¡No! 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 ¿Me lo ha metido en frente? ¿Eh? ¡No, no! 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 graba, graba, graba por tu favor si te vienes para acá, los tocamos si te vienes para acá, los tocamos si te vienes para acá, los tocamos tienes que encontrar esa guía para abajo, que es eso, ¿no? ¿Esta? ¿Por dónde quieres que te caiga? ¿Para allá? Allá, para allá Allí hay un buen momento en la gente, ¿eh? Bueno, pues vamos ¿Quieres que tú le hagas o vas tú por el centro? ¿Quieres por el centro? No, yo no, siempre si no hagas Te vas allá hasta que se acabe el riesgo y para allá Yo creo que se han ido para allá, ¿eh? Ya, ya, ya Sí, sí, no, no, está ahí, no, sí Lo he visto, sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, yo Me voy a ir para allá, para... Me voy a volver para allá que yo ya... Me voy a encantar para allá Me voy a encantar para allá Bueno, yo me voy a volver Bueno, yo me voy a volver Por lo menos una zorrita Buah Esta vieja No come piezas, esta Buah Ya los colmillos ya desgastados Ya los dientes de alante, mira Sin dientes de alante, desgastados Madre mía Esta zorra tiene 5 o 6 años No hay un valor No hay Vamos a cortar el rabordo Cuidado, cuidado Estás pegando algo Estás pegando algo Estás pegando dónde Se ve Bueno ¿Veis? Gracias. Cobra, 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 cobra. Cobra, 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 trai, 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 tra ¡Ay! Un poco carrito tu, eh. Bueno. Ya nos hemos trenado. ¡Chemita! Ponte aquí. Este es lo que da mejor la luz. Bueno. Nos hemos trenado hoy. No, no. Coño. Son las perdices. Mírala, sí. Iban para el poste, iban, eh. Mira, mira. Están cruzando ahora. Pero van por este... Por aquí han cruzado, más o menos. Cobra. Uy, tu madre. Se ha caído. ¡Cobra! 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 ¡Vamos, cobra! ¡Cobra! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡De perrino! ¡Cabrón! Bueno La perdida de llano Javi, que duras son, me cago en la leche Joder, lo que nos ha costado Aquí está Vamos, ni parecido a donde estamos mirando Bueno, bueno Bueno, un corajillo y una perdida Bueno Y la perdida grabada, el tiro y todo A ver, Rom Muy bien, tío La tarde va a saber, hombre Voy a ir contigo Foto, pues espérate Tengo una manera de tirar Y digo, pero con esto Si ellos cogen Y las hacen así Las tiran todas Todas las tiran Y no tiran en ninguna Lo que le he hecho yo ahora Pero adelantado al medio Yo he cerrado Y el otro iba atrás Y el otro adelantado Tocábamos cuando repartíamos Tocábamos cuando repartíamos A lo mejor uno mataba a 10 y otro mataba a 28 Pero para matar 28 piedras o 30 Tiene que haber muchas Porque es que ojalá Vamos, yo hablo con mí Las que se fallan Es que la gente no pega a 3 tiros y bien a 3 perdices Y no, no se matan todas las perdices que se echan Y no, no, no Mira, ahora cuando estábamos ahí Nosotros que han tirado ahí 8 o 10 piedras Matamos 28 Pero con lo que estamos aquí Hiciendo esos tíos 46 liebres En un trayecto que se llama Desde el cuerno de la mata Alcaorco ¿Cuántas no tiene que haber para matar? No, no Con los gargos Con la copeta Con los gargos De cargo no los mata Hiciendo esos años Eso ya hace 15 años No, más, más Eso hace de 35 o 40 Pero tú sabes lo que hay de perdices ahí Todas las cuadrillas mataban 100 y pico perdices Todas Contra más mataban Más había otro domingo No decir Oye, se han mató 3.000 perdices Ya se nota El último domingo El último domingo Quisiera que haga más de 30 En mitad de los garpechos Ahora están viendo Ahora están en mitad En todas partes Ahora no se que se ven Y cuando vas a por ellas Ya te vuelan Y te da la vuelta Y se van a la misma Se vuelan a la mitad No están en las parras No van a la calor Sí Pero por la mañana Están metidas Las van viendo Y cuando vas a por ellas A la mano Saltan Pero saltan Te ven a lo mejor A un kilómetro Cuando te ven Los han dejado Solo O la gente está matando Perdices A partir de las 10 ¿Sí? Pero el se sale a los barbechos Y las menos Vamos a llamar Oye, que esto me tienen aquí abandonado Y se han ido a remiternos Yo todo esto Tengo bastante de ellos Me he dejado Tres bandos de esos había Ahí está mi mujer de testigo ¡Wow! El corazón La boca Me tendréis que hacer el boca a boca Lo que sea Pero... ¡Oh, oh! ¡Es un perro que te chupé! ¿Dónde hay una cerveza? ¿Tenéis cerveza? Sí, ahí Mira En el rojo Ahí En el de la derecha Yo he matado a una hembra vieja más flaca que... Parece que tiene el tifu Ahí estaba, ahí estaba Parece que tiene el tifu Ahí la diste En el segundo tiro la falla primero y vamos a ver Se me va a ir Este hay que destriparlo Sí Ese sí Pero el otro Escucha Ese pichón Ese pichón tiene un mes Esta la mía Tres semanas que ha salido Esta la he pegado Esa es cuando te he visto que estaban en las sandías comiendo Pero en las sandías mías pegadas Donde has oído los tiros Que he tirado uno Y luego dos a uno de pico un poco alta Que no le he dado Se ve ¿Saco yo aquellas de ahí? ¿Eh? Bueno, que es un espadre Pues sí que destriparlo Lo metemos en el frigorífico Si no Ahora lo destripo yo en un momento ¿Qué le vas a dar de comer? Pues tornillos se dicen aquí tordos ¿Ah, sí? Tordos Sí En la vega baja también Hostia, de paloma negra Eso, pero esto es torcada ¿Qué mezcla es? ¿Por qué tengo un montón de tordos? Es que Eso No lo sé Pero lo que ha aparecido es tornillo, tío Yo no lo he visto nunca en la vida Eso Yo no lo he visto nunca en la vida Lucas, es que viene y matas algo más raro Eso está cruzado Pero mira las patas Es que las patas tenían que ser rojas Y son negras Está con perdiz Mezclado Esto está cruzado De otro De algún cuervo Una hurraca Una mierda Ah, una mirla Eso es normal Usted se ha follado la mirla Una noche cachoteo Una noche cachoteo Bueno, con Javi Parra En su finca Aquí en Llanos el Caudillo ¿Otro año más? ¿Otro año más? Si quieren huele Con lo que tenemos atrás Me cago Huesos que ganas Esto es De Triscano Las chuletillas Que tenemos de trama Yo creo que es lo mejor de la caza Yo creo que sí Pues el otro es penar Como digo Yo creo que sí Los otros hacen millas Pero esto Esto es una gozada Niño Vaya Vaya rincón Que tienes aquí Más bonito Más precioso Animamos A todos los cazadores De toda España Que hablen con este señor Que tiene un sitio aquí Maravilloso Vamos, una pasada Bueno Hoy hemos empezado ¿Te ha habido de todo? Sí Mucho conmigo Vas a tener que poner una brújula También alguno ¿No? Vas a tener que poner una brújula El llano El llano Todo el mundo se pierde en el llano Y digo Madre mía Si es llano Pero aquí coge la referencia Tú que eres topógrafo Vas a tener que poner un mapa cada uno Que nosotros nos hemos ido Donde no tenemos que ir Casi llegáis a Raimiel A 30 kilómetros Pero bueno Un poco más Seguimos para Madrid Vamos a cazar con el perro Yon y Slava Una cosa de estas Bueno pues nada ¿Qué tal se ha dado hoy? Pues mucha calor La caza no Ya lo dije en el Morral del Cazador Sí Lo dije en el programa En octubre En octubre hay que mirar Que no se te vuelva la caza para atrás La caza no quiere volar Tú lo has visto Sí Directamente Nosotros Si no la ves No la tiras esa Los bandos para atrás Todo el rato Para atrás No quieren volar Llegan adelante Y no vuelan Y se vuelven para atrás Si la cuadrilla no va Bien cuadrada Bien organizada Y cierra las puntas Para que los otros retejan Si tú vas así Tienes que ir Se te vuelve Yo lo dije Lo dice Ismael Tracete Si la perdiste Y hubiera una escopeta Te daba un tiro por la espalda Claro A ti se va A 300 metros delante Se te va 150 Busca los huecos Se te vuelve para atrás Y se te pone detrás O sea que Y dices No hay perdices Llegas al final Y las perdices Las perdices Otras de atrás Donde hemos empezado Han llegado a los coches Y han salido las perdices Que he estado yo allí Y vamos Lo han visto todo La perdice no quiere volar Con el calor Solo ratea Y además los pobres no quieren Saben lo que se juega En volar es Que les disparen Claro Ellas lo saben Si es que no Lo son animales Y eso es primer día Eso es primer día Dicen que son fáciles El 8 de octubre El 8 de octubre Lo malo es que no las ves Como no Sea mucha astucia Mucha astucia Y mucha pierna Y mucha pierna Y muy compaginada La cuadrilla Muy compaginada En cuanto la cuadrilla El del medio Es adelante Eso es como un vaso Tú llenas el vaso Y se sale por los laterales Pues la caza igual Como no Como no cierres bien La caza Se te va por los huecos Todas las perdices Los conejos de otra cosa Conejos del perro Y bueno Mucha calor Está bien Está bien Pero Tiene bonito el campo Sí El campo está muy seco Muy seco Eso sí Mi amigo que anda mucho Que hace camino Hace Dice Digo ya ya Pero 5 metros de camino Es un metro aquí de barbecho O sea aquí un metro de barbecho Andarlo recién labrado Es como si andara 5 o 10 en el camino Lo que pasa es que nosotros Hemos empezado en unas viñas Que estaba con el goteo del agua Y eso hace rimar al perro Era una ducha Eso para el perro era vida Claro para el perro bueno Además hemos tenido agua Parábamos y le echamos agua Los perros lo que no hay que hacerlos Es embucharlos Si no el perro como le embucha Tienes que echarle agua Para refrescarlo Como le metas agua Claro Se empanzan que se dice Y al perro no caza No caza No caza No caza igual Hay que echarle por arriba Refrescarlo Cada media hora O tres cuartos de hora Una poquita Y una poquita de beber Y ya está Bueno Hoy hemos empezado Pero de todas maneras Nos va a hacer unos vídeos Aquí este señor Le vamos a A traer alguna cámara Para que nos haga unos vídeos Claro Porque tú estás todo el día en el campo Todo el día en el campo Ha visto como hemos visto El zorro correr Efectivamente Que luego lo han abatido Los del coto de al lado Sí, sí, sí Es que tú lo ves todo Casi todo Casi todo Tantos años aquí Vuelta y vuelta Luego dicen Es que un coto no se mantiene De solo Yo me venía a las perdices Y he tirado una hurraca Que le ha fallado Y dice Rafa, más jodido las perdices Y le digo Ya, ya Pero yo una hurraca Y ante todo la limaña Claro Que es lo que nadie cuenta La limaña Una hurraca Una simple hurraca Mata más Una hurraca Mata más Que cualquier cazador de España Una hurraca Pues fíjate Solo una, eh Con que te mate Con que se coma dos nidos Claro De 12 huevos cada nido Son 24 perdices ¿Qué cazador mata 24 perdices salvajes? No Al año Ninguno Aproba Ahora que dices Lo de las perdices salvajes Y alguno Para que no le quede Ninguna duda Porque aquí viene Lo tienes bien Perdices de goma No, gracias No La perdí ¿Cómo es la perdí? De aquí Salvaje 100% Viene un año Uno que hace triatlones Y digo Estas son triatletas Ya no ha vuelto el muchacho Se pegó una calda buena Y claro Aquí es muy complicado Aquí es muy cansado andar La montaña La montaña es cansada Sí Pero ella misma Al ser tan dura Te frena Pero aquí como es todo llano Te tira, te tira Y vas andando Hoy Rafa Ha hecho 30 y En 6 horas 34 kilómetros Sí En barbecho Aquí te tira Y cuando te da cuenta Dices Madre mía Y luego ya te Pero la montaña Ella misma te refrena En la montaña Haces 14 No haces más Eso es lo que hemos hecho nosotros Paco 14 por ahí Sí, sí 14 14 Una brújula A partir de ahora Una brújula Campo y caza Brújula Norte, sur Este Y el bar También La que localizas Para tomar las cervecitas Pero la perdiz Hay perdices El problema ahora Es que No se ven No se dejan ver No quieren déjase ver Ahora hay mucha astucia Sin embargo Diciembre, enero Pues ya sí Ya se ha caído la pámpana Ya no hay hierba Entonces ya las vas viendo Y cazas a lo largo Ahora tienes que estar Con los ojos como las liebres Vas andando recto Y tienes que mirar Para acá Y para allá Pues se te vuelven para atrás Ya lo dije Lo dije Y pasa así Pero bueno Vendremos a grabarte Algún día más Sí, haremos Algún día más Tengo que cazar contigo Que lo dijimos el año pasado Hoy te he abandonado Es que siempre vienes Cuando más follón hay Que bueno Claro Claro No, pero siempre Hoy estreno follón contigo Ya no te preocupes Que ya iremos un día Hombre Has hecho cuatro lances Sí, sí No, no Hoy voy muy contento Javi Y es que he visto caza Sabes, he visto caza Y eso es lo que gusta Lo que pasa es que va Yo cuando se he dejado He tirado con el coche Y a medio kilómetro Ya he estado las perdizas a peón Claro Delante A medio kilómetro Digo, madre mía Javi, yo prefiero matar Una perdida aquí Que 50 granjas Sí, pero la granja Que la granja Que todo tiene su historia La granja es granja Hay que decir Cuando sale con la percha Pues mira Pues hemos estado En un intensivo Pero no se puede mezclar churras Con merina Esta es otra Este es otro cantor Aquí El que caza la perdiz salvaje Aquí En muchos cotos de España Sí Es sentirte cazador Porque Es luchar contra ellas Sí, sí Lo otro pues Lo otro es Pues ejercicio de tiro Claro Porque no corren No corren Estas corren mucho Corren y vuelan Que se las pelan Y se las saben todas Porque algunas Iban a la autovía Ya sabían que allí no puedes ir Atan la autovía Se van a la orilla Bueno, se las saben todas Pero vamos Creo que las das clases por la noche Sí, sí Bueno, pues nada Estamos con Javi Parra Que es un placer Venir aquí a su casa Siempre Que nos recibe De PM Y estamos encantados De venir contigo Pero que hay perdices No ha criado Como te habría criado Pero esta tarde Vamos a dar una vueltecilla Bueno Sí, porque hemos parado A las 12 Sí, verdad Nos han faltado dos horitas Y da igual Como mañana no se caza Aunque las molestes Un poco no pasa nada Vale Pues nada Señor Bueno, dicen que no hay dos sin tres Pero no hay una sin dos Y aquí estamos con Rafa otra vez Que ganó el máster este año Y bueno Hoy también ha ganado el máster También Casi Sí, casi Hemos cazado con los amigos Hemos pasado un gran día Nos hemos divertido Hemos visto caza Hay gente que no ha tenido suerte Pero bien Ha estado bien Sí, ¿no? Muy divertido Sí, sí, sí Bueno ¿Qué tal hoy percha? ¿Qué? Conejo y perdín, ¿no? Sí, yo he tenido suerte De hacer 4 perdices Y 12 conejos 12 conejos 12 conejos Madre mía Y mi compañero también Ha hecho un conejo y 3 perdices Hemos visto Hemos ido toda la mañana Entretenido con ella Muy bien La verdad es que nos hemos divertido Bueno, tienes algo contra los conejos Porque para matar 12 conejos Si quieres un artista, ¿eh? Eso es la perra Es buenísimo Es la perra Es la perra Es la perra, ¿eh? Fatal en la mayoría de sitios Y aquí hay una densidad grande Bueno, grande Hay una densidad aceptable de perdices Porque el terreno es muy grande Tiene muchas hectáreas Luego tiene agua durante toda la temporada La verdad es que aquí padece mucho menos la perdiz Que en otros sitios Y luego Javi la cuida bastante bien No es lo que había otros años atrás Porque no ha querido bien la perdiz Pero bueno, aquí es muy difícil de abater una perdiz Y siempre hay Y siempre que vienes te veis perdices Sí, eso sí, verdad Nosotros también hemos visto Te veo... ¿Vas a concursar en algún sitio? Sí, nosotros... Vétenos Yo compito Llevo compitiendo entre 19 y 20 años En caza menor con perro He estado en cuatro finales de España Y... Madre mía La verdad Llevo bastantes años compitiendo Ahora llevo dos años compitiendo por Ciudad Real Porque tuve unas discrepancias con Valencia Y he estado 18 años compitiendo por Valencia Y ahora estoy compitiendo por Ciudad Real Pero... O empezar otra etapa nueva Bueno, bien, ¿no? Estos terrenos a mí se me dan muy bien de cazar Pero la verdad es que he cazado bastante Y me defiendo bien Por aquí Bueno, ¿te llegarás a semifinales? Sí, te ves Eh... Hombre, es que eso no se dice Porque si se dice es peor Eso tiene que nacer No, dices tú que hay que... Tiene que nacer Eso tiene que ir paso a paso Paso a paso Ahora tenemos el provincial Que hay muy buenas escopetas ¿Cuándo es el provincial? El día 14 de octubre 14 de octubre Ah, te queda poquito Yo he venido... Yo he venido... Vine ayer a ver el cazadero Sí Vimos... La verdad es que vimos cazas Eh... Ojalá viese el día del provincial Lo mismo que vi ayer Estuvimos allí Hicimos 30 y pico kilómetros Mirando el goto Madre mía Y hoy hemos hecho otro entrenamiento Hemos hecho estos 33 kilómetros Para batir las cuatro experiencias y los doce conejos O sea que... Bueno, pues ya... Estamos entrenando La de entrenando Bueno, pues a ver si... Rafa, a ver si hay suerte Y... Y va... Llegamos otra vez a la final ¿Eh? Sí, no... La verdad es que los últimos tres o cuatro años estoy allí A ver si ya suena la flauta Que ya he estado en cuatro finales Y la verdad es que... Ya toca Pero... Está complicado Es difícil Bueno, la cuestión es llegar Luego ya veremos La cuestión es disfrutar La meta es disfrutar Luego llegar Y... Después ya... Y pagárselo bien Exactamente Después ya lo que salga Pues oye, eso es el destino Y luego las cervezas y... Y los amigos Y las chuletas y los amigos Eso... Eso que nos falte, ¿eh? Eso es Rafa, un placer Venga, mucho gusto Venga, lo mismo Venga, hasta luego Mira Aquí hay Va ¿Tú comes? Sí ¡Gracias!